Hola, siguiendo con los usos de la olla programable GM, nunca había usado el menú vapor, así que hoy vamos a hacer una judía verde con patata muy sencilla y así estrenaremos dicho menú y para que veáis el sencillo funcionamiento. Después de tener peladas y lavadas las verduras, las pondremos en un cestillo, que yo en este caso tengo este naranja que he comprado en el Lidl. Ahora en nuestra olla echaremos un vaso de agua, que por cierto la podéis comprar entrando en el grupo de Facebook a adelgazar con GM. Y meteremos nuestro cestillo con las verduras y como habéis visto también voy a poner dos huevos a cocer. Cerramos válvula y tapa y programamos menú vapor, presión media, 120 grados, 8 minutos. Aunque por la forma y las grandes que son las patatas que las he cortado yo, yo lo dejaría 10-12 minutos y le damos a comenzar a cocinar. Y una vez pasado el tiempo, despresurizamos y aquí las tenéis, una judía verde con patata y dos huevos cocidos, que se han hecho en este caso mío en 10 minutos y que ahora con un poquito de aceite, un poquito de sal y un poquito de vinagre están estupendas. Espero que os haya gustado la receta de hoy, nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!